Es tu madre, es tu casa, tu sustento y tu vestido, es tu nave, todo lo que tienes viene de ella, aterriza. Este lugar está lleno de regalos de vida, aterriza, no la entierres, aterriza, amor y gratitud es lo que ella merece. Todo lo que le das, regresa a ti, aterriza. Somos terrícolas, somos territorio, somos terreino, somos familia, hijos de la tierra. No te manches, aterriza. Está bien chida, es para todos, no hagan dayes, aterriza. Adoptamos esta palabra para compartir el mensaje de preocuparnos por nuestra tierra, por nuestro entorno en el que vivimos, para mantener un ambiente limpio que ayude a la vida en la tierra. Aterrizate es una campaña de conciencia social que motiva a las personas a voltear para abajo y mirar la tierra que caminan y colaborar para su sano desarrollo. Así como nosotros, tú también, aterrízate. Aterrízate en tu ciudad, aterrízate en tu escuela, aterrízate en tu empresa y así poder apoyar al crecimiento de nuestro planeta. Aterrízate ya, si no, ¿en qué planeta van a aterrizar tus hijos?